Muchachas para todas las muchachas que se encuentran en este lugar para que bailen sabroso. Este se llama bonito y sabroso. ¡Vamos! 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 1, 2, 3, 2, 1 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 23, 23, 24, Por ahí, por ahí, por ahí Yo soy el ruletero Que sí, señor, el ruletero Yo soy el chanfilete Que sí, señor, el chanfilete Yo soy el ojo rojo Que sí, señor, el rojo rojo Yo soy el laberente Que sí, señor, el laberente Yo soy el laberero Que sí, señor, el laberente Yo soy el de Santa Julia Que sí, señor, el de Santa Julia Que sí, señor, el de Santa Julia Que sí, señor, el laberente 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 Que sí, señor Que sí, señor Que sí, señor Que sí, señor Muchas gracias Muchas gracias, qué hermosa Y es así El mambo Número ocho Un, dos, uno Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡vamos! ¡Bruna! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!